Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola, presentan Noticias 21. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Comenzamos a esta hora a revisar las principales noticias preparadas por nuestro departamento de prensa en la jornada correspondiente a este día informativo. Nos vamos de inmediato entonces con los anticipos de las noticias. En una nueva jornada de movilizaciones se siguen sumando organizaciones al paro nacional del sector público. Se cumplió el lanzamiento de los Juegos de la Araucanía que tendrá también a Chillán como una de las ciudades de competencia. Destacado historiador y escritor Alejandro Víquer se refirió a la salida de la ahora ex gobernadora Lorena Vera. Alcalde electo de Copquecura se refirió a fallos favorables por parte del Tricel Regional. Muy bien, pues vamos entonces de inmediato al detalle de las noticias. Un nuevo día de paralización y no hay visos de solución, por lo menos hasta este cierre edición. Los funcionarios de la ANFUP se decidieron sumar fundamentalmente en las últimas horas al paro de los trabajadores del sector público. Y lo hicieron haciendo algunas medidas de presión al interior del centro de cumplimiento penitenciario de nuestra ciudad de Chillán y en otros puntos del territorio. La idea es sumarse a un pliego por mejoras salariales y al mismo tiempo ellos han planteado también una posibilidad clara de ser un ente que permita canalizar las otras inquietudes las que ellos han estado peleando al interior de sus unidades. Vamos a conversar con el representante de, en este caso, los funcionarios de ANFUP, quien dialogó con Noticias 21 y se refirió a los siguientes términos a lo que es esta sumatoria a las movilizaciones. Primero que nada, nosotros como el gremio más grande de la administración pública y el más representativo de ANEF, no podemos restarnos ante la intransigencia del gobierno en la lucha por un reajuste digno para todos los trabajadores del aparato público. Por tanto, nosotros decidimos que era la hora de sumarse y de plegarse en virtud de que desde hace dos décadas no veíamos a los magistrados marchando en las calles, teniendo en consideración que también se plegó la Defensoría Penal Pública y la Asociación Nacional de Fiscales. Creemos que es un tema transversal y que nos afecta a todos. Por tanto, nosotros hoy día decidimos a nivel nacional, en las unidades más emblemáticas, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, la más grande del sector público, iniciar con jornadas de reflexión desde Arica a Punta Arena, ¿cierto? y esperando a que, de haber respuestas desfavorables desde el gobierno, estas se van a ir acrecentando. Hoy día solamente iniciamos con jornadas de reflexión hasta las 10 de la mañana, lo que implica el no desencierro de la población penal sin restar ninguno de sus necesidades vitales o servicios básicos. Pero al recibir una respuesta negativa por parte del gobierno, yo creo que estas medidas se van a radicalizar. Vamos a comenzar con la no recepción de internos a nivel nacional y posteriormente podíamos terminar en una paralización total de actividades. Ahí estaba Cristian Montesinos entonces, el presidente de ANFUP a nivel provincial. Vamos a cambiar de tema para contarles que durante los próximos días, la capital de la provincia de Ñuble y otros puntos de la región serán testigos de los Juegos de la Araucanía. Una instancia que sin duda se va a desarrollar también en la zona y que espera no ser complicada por la paralización del sector público. Esta mañana el director regional de deportes, don Camilo Benavente, quien se mantiene en este cargo hasta dentro de los próximos días, porque ya asumirá su rol de concejal por Chillán, entregó antecedentes junto a las autoridades locales del desarrollo de esta actividad, donde la natación, entre otras, serán disciplinas que podremos ver en acción. Bueno, hoy estamos lanzando esta actividad que parte el día domingo con la inauguración en el estadio Estarroa Concepción y el día lunes inauguramos acá en la pista atlética de Quilamapu, alrededor de las 3 de la tarde. Estamos muy optimistas de lo que hemos podido construir en conjunto con el municipio, con las personas que aquí nos acompañan, tanto en el ámbito logístico, con el apoyo a toda prueba y voluntarioso de la municipalidad, la parte de todo el tema voluntariado y logístico que nos va a apoyar la Universidad del Bio Bio, la parte técnica en donde esperamos tener logros y éxitos deportivos con los profesores que hoy día nos acompañan, que tienen una historia y una trayectoria muy importante en nuestra provincia, en nuestra región e incluso en el país. Por lo tanto, estamos optimistas. Estos Juegos de la Araucanía cumplen 25 años. Recuerden ustedes que partieron en un momento que había algunos problemas coyunturales con la hermana República Argentina y que a raíz de eso, en un tratado de hermandad, el presidente Elwin en su momento con el presidente Menem firmaron un convenio para que estos Juegos se realizaran. Partieron muy austeramente, alojando en recintos educacionales, en albergues, incluso con apoderados. Y hoy está decantando en que estos Juegos son de un nivel superlativo, con tanto hotelería, tanto todo lo que es alimentación y logística de un estándar muy, muy, muy de excelencia y también en lo que tiene que ver en el ámbito deportivo. Muchos de los deportistas que van a estar la próxima semana aquí en nuestra ciudad son deportistas que tienen mucha proyección y que probablemente van a representarnos a nuestros países, tanto Argentina como Chile, en los próximos Panamericanos, Sudamericanos y ojalá en las Olimpíadas. Así que esperamos que la comunidad nos acompañe, hacemos un llamado a los colegios públicos, a los particulares, particulares subvencionados, que vayan en la semana. Nosotros tenemos un programa que lo vamos a dar a conocer ahora, que se lo vamos a entregar a la prensa, para que asistan a ver esta competencia de primer nivel. Hoy acá nos acompañan deportistas que están en un punto de inflexión muy importante, han trabajado arduamente para eso, con el apoyo de los profesores, y creemos que esta actividad va a ser un tremendo evento deportivo de los últimos años en nuestra provincia de Ñuble. Agradecer por último la voluntad de tanto los funcionarios municipales como los funcionarios del Instituto Nacional del Deporte, que a pesar de que estamos en paro, han trabajado arduamente en la consecución de este objetivo. La pista de Quilamapo va a estar abierta, hemos estado trabajando junto a ellos, y los funcionarios del Instituto Nacional del Deporte a nivel regional. Están todos disponibles para albergar a 3.000 deportistas que llegan este domingo a nuestra región del Bío Bío, con la voluntad también de aduanas, con la voluntad del SAC y la Policía de Investigaciones, que también a pesar del paro nacional que hay, los funcionarios públicos nos han apoyado constantemente. Gracias a la prensa por esta convocatoria y que todo sea un éxito. Una serie de escritores de carácter internacional se van a dar cita en nuestra zona durante el transcurso de los próximos días. Iniciativa que va a plasmarse con un desarrollo de actividades que van a ir a parar a los colegios. Esta información la entregó durante las últimas horas Miriam Espinosa. Ella es encargada de esta organización que está desarrollando esta coordinación para sacar adelante esta iniciativa, que sin duda en el mundo de los pequeños puede ser también una importante semilla a futuro. Vengo a Chillán a recibir los escritores que vienen viajando, escritores latinoamericanos, para tener encuentros acá en Chillán en los colegios, para que los niños puedan tenerlos más cerca, hacerles consultas, incentivar a los jóvenes a que vuelvan a retomar la lectura, porque a pesar que están estudiando han dejado mucho la lectura, porque ahora todos lo bajan por internet, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos incentivarlos, trayendo a estas personas acá, haciendo este gran esfuerzo que he hecho yo, para poder que ellos vean personalmente que los escritores no son personas que solamente se ven en la tapa de los libros, sino que son personas comunes y corrientes como nosotros, y por qué no de nuestros colegios puedan salir también futuros escritores. ¿Son varios días que van a estar ustedes? Sí, son varios días, la finalización la vamos a hacer en Ningüe, y quiero que se... hacer lazos entre la cultura, pero lazos también de cariño entre los escritores y nuestro pueblo. Ningüe va a ser una de las comunes que van a visitar, ¿hay más? No, la mayoría de los eventos los vamos a hacer acá en Chillán, Ningüe solamente es la finalización, nada más. Ahora, ¿cómo se llama la organización? La de Galera, se llama Cop Rincón Internacional y tiene sede en Miami, en Estados Unidos, donde yo viajé el año pasado para gestionar este encuentro que se hiciera acá en Chillán, ahora desde el 10 hasta el 13 de noviembre. ¿Escritores de qué países van a estar acá? Van a estar Estados Unidos, Argentina, México, perdón, pero la verdad que me pongo nervioso, se me olvidó, pero son más países los que vamos a estar. ¿Esto parte a qué hora? Esto parte a las cinco y media de la tarde, aquí en la Sala Cultural. Han pasado algunos días, todavía hasta el cierre de esta edición no se sabía quién era la autoridad que se iba a hacer cargo de la gobernación de la provincia de Ñuble, y ya se ha entregado antecedentes de otras reacciones que generó la salida de Lorena Vera. El escritor Alejandro Díker, profesor e historiador de la zona, habló, tuvo sentidas palabras para con el trabajo desarrollado por la primera autoridad provincial, la ahora ex gobernadora de Ñuble, y se refirió fundamentalmente a los próximos eventos que se van a desarrollar, como son su revista Quinchamalí. Bueno, mire, yo voy a referirme exclusivamente a la relación que yo tuve con ella como director de la revista Quinchamalí, y también como presidente del Instituto O'Higginiano. En ambos casos, solo me cabe expresar mi reconocimiento por su apoyo, por su simpatía y profesionalismo. Ella se comportó en esta relación como una autoridad republicana y no tengo ninguna ofición que hacerle. En cuanto a las razones de su salida, no me pronuncio porque pertenecen al campo estrictamente político y que desgraciadamente en nuestro país ese campo ha perdido bastante jerarquía y credibilidad porque las razones por las cuales se nombran a las autoridades y por las cuales se retiran las autoridades a veces tienen poco que ver con los intereses de la República. En los próximos dos meses van a aparecer dos números. Que por diversas razones van a salir casi juntos. Uno de ellos está destinado a Ñoble Región y es un número especial, doble. Y luego viene un número dedicado a las orquestas juveniles que constituyen, sin ninguna duda, la principal obra cultural del gobierno democrático. Hay más de 500 orquestas juveniles. Si usted ha visto aquí en el teatro, algunas de ellas han actuado, como la de Talca, son un lujo hoy día. Aquí en Jouli ya tenemos varias orquestas juveniles de muy buen nivel. Dos en San Carlos, la orquesta aquí de la Escuela de Cultura Artística. Me dicen que la de Serinacio, que no conozco, dicen que está muy buena. Y así es un gusto saber que los jóvenes, ante el llamado de una preocupación seria que exige disciplina, estudio, concentración, acuden. No todos los jóvenes están para salir a tirar pederazas, a destruir semáforos, ¿no? Y a insultar a medio mundo. También a jóvenes que quieren encontrarse con el arte, con las letras, con la historia, con la belleza. Una breve pausa y volvemos de inmediato para seguir con ustedes en esta edición de Informaciones. ¡Gracias!